Colócate, auriculares, manito ¿Mis subs juegan Mobile Legends por diversión o competitivamente? Es simplemente una pregunta, porque para ambos hay regalos ¿Te gustaría tener skin de ese héroe que tantas horas le dedicaste? ¿O simplemente hay una skin que te vuelve loco pero no sabes cómo conseguirla? Todas las semanas haré sorteos por un valor de 2000 diamantes en skin Serán 4 sorteos al mes ¿Cómo participar? Muy sencillo Paso 1, darle me gusta al video y estar suscrito al canal Paso 2, comentar tu nick, tu ID, el país de la bandera que llevas en el juego Y paso 3, el último, colocar el minuto exacto del video Donde aparece el texto winner winner skin you dinner Con eso será más que suficiente para que participes Recuerda que este texto aparecerá en cada video Y mientras más veces lo comentes al minuto exacto Multiplicará tus chances de ganar Antes de comenzar el video debo aclarar que los ganadores se mostrarán en stream por NimoTV El link se encuentra en la descripción y serán hasta 5 Y bueno gente, joder va, mi novia de Mova y Leshy, mi novia de este canal Acá estamos una nueva edición y gente, en el día de hoy te van a tener un video un tanto extraño Porque la verdad no sabía con qué carácter encarar este video Por un lado me alegra y por otro lado me da mucha rabia O sea, por un lado estoy contento de que Mobile Legends al fin haga algo Pero por otro lado estoy discontento, se diría Por el hecho de que, bueno, nosotros estamos antes Y realmente estamos antes Pero, a ver Siento que es un poco injusto Si claramente hablo de que Mobile Legends activó, puso ya oficialmente en su página oficial Incluso ahora voy a poner el video en pantalla para que ustedes lo puedan disfrutar y ver Puso el juego totalmente en portugués No, 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 no me refiero al juego escrito en portugués Sino todas las voces, animaciones, extras, crey, todos, absolutamente todo en portugués Para la comunidad de habla Justamente los que son de Brasil y los que son de Portugal Y algunos me dirán enseguida Pero, prey, es porque portugués se habla más que español Porque en Brasil hay 300 millones de personas Y en Portugal creo que hay unas, no sé, creo que 25 por ahí La respuesta es no Si buscan en internet van a ver que el idioma más hablado en el mundo Es el chino, ok El idioma nativo más hablado Es decir, el que por origen se habla más Es el chino Que en el mundo en total El que más se habla sea el inglés Bueno, eso es otra historia, perfecto Pero el que más se habla nativamente Es el chino El segundo que más se habla nativamente Y no estoy volaseando, estoy diciendo la verdad Lo pueden buscar incluso Es el español El tercero es el inglés Pero a todo esto quedamos ¿Dónde está ubicado el portugués? En cuarto puesto Y esto no quiere decir Que merezca estar donde está Por el cuarto puesto Sino que la comunidad hispana Es mayor en totalidad Que la comunidad de habla portuguesa ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es decir, tenemos más jugadores en sumatoria No solo en Argentina Porque claramente Si comparamos Brasil con Argentina Obviamente que salimos perdiendo Pero si comparamos Brasil Pero si comparamos Brasil, Venezuela, Chile, Perú, México, España Todos los países del mundo Que hablan hispanohablante Ahí se van a dar cuenta De que la comunidad española Por así decirlo Hispana Es mayor Pero Mobile Sin embargo sacó El juego completamente En portugués Y no entiendo el porqué Si, sé que Brasil tiene el mejor competitivo De lo que es La parte De Bueno, sí Podemos decir De Latinoamérica Es el que mejor competitivo tiene Y supera a España Ya lo sé Es verdad eso Pero ¿Por qué sucede eso? Porque tienen todas las ventajas Fíjense Vamos a un caso remoto Ahora pongo el video en pantalla Y me dejo de hablar tonterías ¿Qué pasa con Fortnite? ¿Qué pasa con los torneos? ¿Por qué van más brasileros A los torneos? ¿O por qué ganan más los torneos Los brasileros que no son LAN? Por el hecho de que tienen mejor ping Porque los servers Por ejemplo de Fortnite Están en Brasil No están en Argentina En Chile En Uruguay No, no, no Están en Brasil Entonces esos 30 MS de ventaja En Fortnite por ejemplo Sirven muchísimo Tal es el caso de King King es el usuario Que ayer jugó un torneo Y ganó la warm-up Contra gente que jugaba con 0 MS Y luego perdió a la final No me acuerdo cómo Pero La cuestión es que ahí Se nota la desventaja Se nota la desventaja Por el ping de 0 Entonces A eso vamos gente Tiene muchas ventajas competitivas Cuando realmente La comunidad hispana Que está más dispersa Por el mundo Lo vine reclamando Hace casi más de un año Pero bueno Así que ahora en parte Les dejo Cómo se ve Mobile Legends Totalmente en portugués Papá está na área Nada muda para siempre Yo hago lo que quiero Vamos ver que hay por último No tengo tiempo para conversar Experimente o som da harmonia do sofrimento Yo soy la combinación perfecta de poder y magia Ahora un massacre Começa A gente puede hacer esto Snipe a trompa Esperando por un alto As espadas Ainda cortan Fundo Yo soy la mujer Sabe a escolha A aventura Está esperando por nós A dança dos filhos É tão graciosa E encantadora Ela honra Sejam envolvidos pelas chamas Para mim Diversão É tudo o que importa Me coloque em chamas E eu vou brilhar na batalha 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 Una declaración que quero hacer Con respecto a esto Bueno, primeiro que nada Al señor Ragnar Y al señor Mastan Que son los campeones actuales De Paraguay De los torneos que se hacen Mensualmente En Paraguay Y bueno Un saludo a 3 A Malcaibe Bien Una cosa que queria aclarar Es que yo no tengo nada En contra de los brasileros Eso desde Punto no me lo creo Porque por ahí Algunos se deben confundir Y pensar que Paraguay Tiene algo en contra No, no, no Yo tengo un montón Pero un montón de amigos De Brasil Muchísimos Es más Hasta diría Y tampoco es para que piensen Que tengo algo en contra Con la gente argentina Que me llevo mejor Con los brasileros Que con los de mi habla Porque a mi me cae muy bien Esa gente Me cae muy bien Ya de por si Tienen un O sea Obviamente hay trolls Y obviamente los trolls No te van a caer bien Pero hay mucha gente Que es muy buena onda Lo que dije al principio del video Es simplemente criticando La actuación que tuvo Moon Toon Con respecto a la comunidad Bien Nada más que eso Nada más Simplemente eso Así que no se preocupen Con nada Si escuchan mucho ruido De fondo Como un batifondo Bastante fuerte Se debe claramente A que es horario Comercial Por así decirlo Aunque estamos todos En cuarentena Y bueno Mídalo Ay Por poquito No me da el oro Man Epa Chau Fanny Chau Fanny Perlo ¿Sabes por qué te pasa eso? Por querer Invadirme No me invadas No me invadas No me invadas ¿Qué te pensabas? Que por Por invadirme Nos vas a ganar Early game Crack Crook Toma Comela Pero comela Hashtag Prey Tóxico ¿Yo puedo hacer El básico Y el salto? Si Bien Gente Se escucha Súper fuerte Como si estuvieran Acá al lado Un saludo Para mi dúo Potato WTF Un saludo A Potato Una cosa Que estuve notando Gente Es que La mayoría De los que utilizan Máscara No se dan cuenta O tal vez Lo hacen por algo En especial Ey Man What the fuck No Esa Fanny Está esperando Man What the fuck Es el daño De Fanny Es Les juro Que no No lo esperaba Pero ni Ni a Ni a Mil años Luz Hacía mucho Hacía mucho rato Que una Fanny No metía tanto daño Me Me voy a tirar la regeneración De vida No nos conviene No nos conviene No nos conviene ser Tortuga Por el tema De Fanny Si no hubiese Una Fanny Estaría todo Perfecto Pero si Pero si la hay O sea Con que me haya hecho Vaquear Y perder tiempo Ahí Limpiando Pusheando Etcétera Eso es Bastante Joditle What Se buggeo El saltito Thank you Cuidado Naiso No voy a hacer la Tortuga Porque Fanny Ahí está, ¿verdad? Naisu Si hacíamos la Tortuga, posiblemente Fanny Me iría a atacar a mí Pero si no aparecía ahí, era GG Oh, tengo que bajar a Bot Tengo que bajar a Bot por el Sask Nada más Si no hubiera un Sask Podría estar subiendo tranquilamente Estaría bueno que Wanwan tenga un botón Para que pueda hacer el saltito Ahí está Para que pueda hacer el saltito Sin que le focuse en los esbirros ¿Me entienden? Como si fuera un botón de ataque Pero ataque a salto Obviamente que sí lo focuse a los héroes enemigos O sea, me lo tiró al esbirro Que estaba más lejano Pero el esbirro ni si mutó ¿Cómo escapa del gordo ese? Ay, hijo de tu mamá Sopa, sopa Duma, caco Sopa, sopa Duma, caco Bueno, llegó el momento De tirar la torre Fanny va a tener que venir para acá Y cuando venga La cagué La cagué No, mi torre Ay, qué rápido que le baja la vida Lo que sí me doy cuenta Lo que sí me doy cuenta Es que las torres En ML Para justamente Lo hacen a propósito Para que las partidas No duren tanto Son muy débiles Y muy débiles También pegando Casi más que en cualquier otro MOBA O sea, literalmente No existe el peligro Nice Oh Nice Y esa Leslie Es para mi perro En realidad esperaba ahí Que se metan abajo torre Porque tienen los dos tanques Mucha vida Pero bueno Ya se hizo el re El blue O todavía no salió A la mierda de pega Cada vez que se me activa la ulti No la tengo para disparar No tengo a nadie No tengo a nadie para pegarle Stop spreading rumors No, mamá, mira lo que se quedó Ok Tengo la garganta a la miseria Por eso gente, no suelo grabar mucho de mañana Porque a la mañana es como que me Me cuesta muchísimo hablar Dale, pero dale Pegar el básico, amigo, si estabas a rango La madre que te parió Güey, tanto va a sacar Solamente llegué para que me metan Un hit el Lord Uy, que buen gancho Franco metió Nice Estoy lallado Estoy lallado, estoy lallado, estoy lallado WTF WTF Man, me responde Pero, ¿qué carajo? Ahí está ¿Me estás cargando? Nice Esa es la de ventaja buena en Brasil, eh Que en Brasil te agarra el ping Cuando se le canta las ganas Porque Quizá, bueno, sos argentino Perfecto, listo Nice Explotó la señorita Leslie GG La partida Easy Pici Ando en bici Con el servidor Ver en Trixie Bien Bueno, salió una buena partida Con los compas paraguayos Sacamos un Rico y venoso MVP Envipre Vamos a darle like A todo mundo Así que bien gente Este fue el video del día de today Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así no olviden De dejar su rico y venoso Venoso Like También comentar la parte que más les gustó Compartir el video Con sus amigos Para que les llegue más gente Y así seguir aumentando La cantidad de suscriptores Que ya estamos por 40 mil personas En menos de dos meses Y esto quiere decir Una sola cosa Que ya llevamos el 40% Del 100% Que éramos antes Es decir De los 100k Llevamos un 40% Y eso me alegra un montón Bien Por otro lado También quería decirles Que no se olviden De seguirme en las redes sociales Especialmente en el Discord Para que les avise personalmente Cada vez que subo video nuevo Yo sin más Me desvivo Hoy no Seguimos a la próxima Y como les digo siempre Manténganse la fucking bitch Lo que pre Subí tres Dos videos al día Aunque sea día de semana Por la cuarentena Rach Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!